Tal vez un si te ríes pierdes, no, ya no vivimos en 2015, tal vez una crítica, tampoco ya es viejo ese tema, nooo rayos no se que carambolas subir. Oye tu pequeño trozo de arco iris caído. ¿Otra vez tu? Si he vuelto de nuevo. ¿No funcionaron las trampas para ratas entonces? ¿No se suponía que tenías una fanserie de la isla versión Miley Rule Pony? O si es cierto, yo tenía una fanserie que nunca acabe porque no tuvo buen recibimiento por mis suscriptores. Oye no es mala idea, y ahora que ya me diste la idea perfecta. Toma 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 ya te dije que te largaras de mi casa, ¿acaso no tuviste suficiente con lo que te hice la vez pasada? ¿Crees que esto es necesario? Vete vete vete. Hola mis pequeños bronis y mis pequeñas Pegasisters, como recordaran mi fanserie de la isla solo obtuvo un total de 3 episodios y bueno mejor les resumo todo y les traigo el orden de eliminación de todos los participantes y con el ganador, y bueno mejor dejo de hablar y comencemos. ¡Gracias! 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 Bueno eso ha sido todo, les pediré que me dejen en los comentarios quien era el ganador de cada uno de ustedes, bueno recuerden que la princesa luna está en sus sueños, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.